Dime si te dio lo que no te di Dime cómo fue que te enamoró Dime si te perdí Si todo se acabó Yo te di amor, yo te di mi vida Espero que no vuelvas arrepentida Cuando te des cuenta de tu error Alguien robó Y tu corazón me deciden quitar la ilusión Y por qué no creo en mi amor Alguien robó Tu corazón Eres una traidora, Ángela Sí, Ángela, nos traicionaste Traidora, Traidora Si quiero un forzo, voy a amar sin todo tu palabra Sin todo mi historia, baby, yo ya no te creo Nos vengas a llamar porque voy a matar la fe Y que se me expliquen todos tus deseos Traidora, Traidora Todos tus deseos Yo ya no te creo Alguien robó Alguien robó Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó Yo solo quiero Que no te olvides de mí Recuerda lo que te di ¿Por qué me pagas así? Ya me dijeron Que se te olvidó mi nombre Mis cartas no las respondes Y no paro de sufrir Alguien robó Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó Alguien robó Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Y por ti no creo en el amor